El fenómeno del niño está ocasionando impactos críticos en algunas zonas del país. El municipio de Sabana de Torres se ha visto en calamidad pública a falta de agua potable. Así fue como lo declaró el alcalde de este municipio. Hoy nuestro municipio de Sabana de Torres se encuentra sin agua. Una problemática que viene desde hace muchos años. Debido a ese gran fenómeno del niño que es en todo el país. Hoy Sabana de Torres, los niveles de la represa que abastece nuestro acueducto o de la empresa de Espusato de Servicios Públicos de Sabana de Torres estamos aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. Estamos sin agua. Estamos trabajando solo con tres pozos perforados externos y un pozo que está directamente en la planta de Espusato. De allí prácticamente estamos trabajando al 30% en producción de líquido. Estamos con unos planes de contingencia que próximamente serán explicados por la gerente de Espusato. La administración municipal de Sabana de Torres ha adoptado una serie de acciones para garantizarle a la comunidad el suministro de agua para las familias. La gerente de Espusato, empresa de servicios públicos del municipio, Angélica Escobar, comentó que se está haciendo uso de carrotanques para el ahorro del agua. Actualmente hemos dividido el municipio en dos sectores, a los cuales se les está suministrando el agua a través de los bombeos realizados desde la planta potable del municipio. A los lugares donde no llega el agua por falta de presión en la tubería estamos suministrando el preciado líquido a través de carrotanques. De esta manera estamos garantizando que todos los habaneros tengan el preciado líquido en su casa. El alcalde Darío Caballero de Sabana de Torres hace un llamado al gobierno nacional y departamental para que se le ayude a salir de esta situación que atraviesa el municipio. A su vez le recuerda a la comunidad cuidar y ahorrar el agua.